El Pleno de la Diputación de Castellón pedirá al Gobierno la paralización y no admisión de Magda por sus importantes afecciones sobre el territorio. La Diputación de Castellón aprobará el próximo martes en el Pleno una moción conjunta de los grupos socialistas y compromis en la que se insta al Gobierno de España a paralizar y no admitir el proyecto de parque solar en las comarcas de Castellón denominado Magda. Ambas formaciones consideran que sus dimensiones son desproporcionadas y que la distancia entre las plantas previstas resulta excesiva. Además, creen que llevará importantes afecciones sobre el territorio y medioambientales, así como ineficacia energética por pérdidas de tensión. En paralelo, se solicita que el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico colabore con la Diputación de Castellón, la Generalitat Valenciana y los ayuntamientos para desarrollar un plan de energías renovables descentralizado y en red que fomente el autoconsumo. Se solicita igualmente que se elegisle y se faciliten los recursos necesarios a los diferentes actores. El texto de moción también recoge la necesidad de que la Generalitat Valenciana inicie los cambios y las reformas necesarias para incrementar al máximo en el ejercicio de sus competencias las garantías ambientales, paisajísticas y territoriales a la hora de autorizar proyectos energéticos que provoquen gran afectación. Gracias. 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 Gracias.